A la una yo nací Alma, vida y corazón A la una yo nací A las dos mil grandes sí A las tres tenía amante A las cuatro me casi A las tres tenía amante A las cuatro me casi Alma, vida y corazón Alma, vida y corazón Yéndome para la guerra Dos besos a la herida El uno es para mi madre Y el otro para ti El uno es para mi madre Y el otro para ti El uno es para mi madre A la una yo nací A las dos mil grandes sí A las tres tenía amante A las cuatro me casi A las tres tenía amante A las cuatro me casi No, 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 no A las tres entender